Hola a todos, aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, soy el abonado de Aparillo y otra vez les traigo otro vídeo hablando de un fichaje que podría regalar en la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso Christian Kouamé, actual jugador de la Fiorentina e internacional con su selección, con costa de marfil, y que en su juventud pasó por las canteras de equipos como el Sassuolo e Inter de Milán. Vamos a tratar los mismos puntos de siempre, así que sin más dilación, aquí les traigo la noticia que me llevó a hacer este vídeo, y es que resulta que sus agentes estarían buscando que Kouamé saliera de la Fiorentina cedido y buscara otro equipo donde pudiera tener muchos más minutos y seguir con su progresión, al fin y al cabo un jugador bastante joven, entonces aparte de Las Palmas, que es la noticia que vi yo, también se lo ha ofrecido a la Almería, por ejemplo, el titular que ven ahí arriba es un poco sensacionalista, o sea, realmente García Pimienta no pide a este jugador en concreto, sino que lo que pide es un 9 que dé resultados inmediatos, en general, ¿vale? O sea, no se fíen de lo que pone en el titular. Y como siempre, primero, una información básica del jugador, tiene 25 añitos, como les decía, costa marfileño, altura 1,85 metros, bastante alto, juega en punta, su valor actual según Transfer Market es de 12 millones de euros, aunque antiguamente fue mucho más, ya lo veremos ahora que lo vamos a repasar, y su pierna buena es la derecha, en todo caso, como les decía, vendría cedido, puesto que no termina contrato hasta los 25, y tampoco creo que Las Palmas se las fuera a jugar a gastarse dinero en ficharlo, sinceramente, yo creo que es un valor que sería muy caro para nosotros, y como les mencionaba, pues es internacional con su selección. Entonces, me quería fijar mucho en el tema de su valor de mercado a lo largo de su carrera, al igual que las lesiones, pues estas han condicionado lo que acabo de mencionar, y es que en la temporada que empezó a despuntar en Serie A con el Genoa, lo veremos ahora con el Genoa, tuvo una rotura del ligamento cruzado, lo cual le hizo perderse el resto de la temporada, y bajó muchísimo su valor, y digamos que no volvió a ser lo que era, ni a volver a tener esos buenos números que tenía durante ese inicio de temporada. Luego, aparte también, al inicio un poco de su carrera con el Citadela, su primera temporada no pudo disputar tantos partidos, e incluso se perdió partidos con su selección por un desgarro del tendón, así que esto, tenerlo en cuenta de cara a las estadísticas que les voy a mencionar ahora mismo con su rendimiento en sus anteriores equipos. Entonces, como vieron incluso en la gráfica, después de pasar por el Sassuolo y por el Inter en esas canteras, su primer equipo profesional, digamos, que le da la oportunidad es el Citadela, que está dos años allí, juega en Serie B, que debería nacer la segunda división allí en Italia, con ellos disputa también el playoff de ascenso, y la propia Copa del País. En total, unos 63 partidos, 15 goles y 14 asistencias, que, oye, son buenos números para un jugador que está comenzando su carrera y en un equipo tan humilde, siempre como delantero centro, que acumula un cita amarilla. Luego, lo ficha el Genova, y ahora sí estamos hablando de Serie A, de Primera División, y con ellos disputa un total de 77 partidos, 16 goles y 5 asistencias, y en una de esas temporadas, tiene muy buenos números en muy pocos partidos, y es lo que hace que, posteriormente, la Fiorentina lo fiche. Destacar de esta... Destacar de este periodo también, que jugó como extremo izquierdo, y aquí fue la lesión de ruptura de ligamento que les mencionaba. Entonces, a pesar de haber fichado por la Fiorentina, primero lo ceden al Anderlecht, en Bélgica, que es uno de los mejores equipos de ese país. Con ellos disputa un total de 36 partidos, marca 13 goles, y reparte unas 10 asistencias, jugando solo en punta. Y bueno, pues son números que se podrían esperar de él en una liga mucho más fácil. También de sacar que tuvo una roja, y luego ya sí vuelve a la Fiorentina y empieza a disputar más partidos con una mayor continuidad. Juega con ellos tanto Serie A como Copa Italia, y también tener en cuenta a Conference League, que ya estamos hablando de competición europea, de verdad que es la de menor nivel. En total con ellos, hasta ahora, disputa 99 partidos, marcaba 9 goles y 11 asistencias. O sea que después de la lesión, nunca volvió a tener unos tan buenos números. Con el Citadela, por ejemplo, en una temporada, marcó más de 10 asistencias. Con el Genova, lo que les decía, creo que fue una temporada que en 15 partidos había marcado unos 8 goles y repartido unas cuantas asistencias también. O sea, es un jugador como muy de momentos y pues no ha vuelto a encontrarse a sí mismo. La Fiorentina ha jugado de extremo, tanto derecho como izquierdo, y ha acumulado 11 amarillas. Tracos del jugador, esta nueva sección que les traigo siempre aquí, lo que podemos tener en cuenta de él, es que en cuanto a duelos aéreos, es de lo mejorcito, según la comparación que nos ofrece Foodmob, pero que en el resto de estadísticas, pues o bien está en la media, o bien está por debajo. También decirles que, por ejemplo, en el aspecto de los goles, como ahora lo están colocando de extremo, pues es más bien asistidor que goleador, ¿no? Por puntuárselo. Y ya, pues, como siempre, un pequeño vídeo mientras les comento cómo podría cuadrar en la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo creo que es un fichaje que tiene muy pocas posibilidades de darse. Finalmente, al final, es de estos jugadores que simplemente sus agentes le ofrecen. Al final están buscando eso, que él continúe con su proyección, enviarle a un equipo en el que pueda ser titular y coja muchos más minutos. Y realmente no es un fichaje solicitado por el entrenador o que la directiva lleva siguiendo durante años. No tiene ese perfil. Así que le será muy desequilibrante, regatea mucho. He visto también que es bastante veloz, va bien por alto. Y no digo que sea un mal jugador para nada, no me voy a meter en ese tema. Pero la cosa es, cuadraría realmente nuestro sistema, que es uno muy concreto, con mucho pase, con mucha posesión. Luego encima, en las últimas temporadas, como les decía, no han encadenado tan buenos números. No sé qué podríamos esperar de él. Y pues no creo que sea ese jugador de rendimiento inmediato que estamos buscando ahora mismo para suplir esta falta de goles que estamos teniendo. a pesar de la buena posición en la tabla, pues hay que admitir que es uno de los principales problemas, si no el principal. Y eso pues. Yo, sinceramente, en mi opinión, no creo que este jugador debería llegar a las palmas. Bueno, si es cedido, tampoco me importaría mucho porque al final no gastamos dinero en él. Pero ni aún así. Y no creo que podría cuajar mucho en nuestro estilo, sinceramente. Ya me dirán ustedes por comentarios si saben algo de este jugador o cualquier cosita que quieran aportar. Denle me gusta al vídeo, suscríbanse para estar enterados de todas las noticias del Unido Deportivo de Las Palmas que como ven, a pesar de que yo crea que no se va a dar, siempre les traigo la información porque creo que es importante que ustedes lo sepan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Arriba de ellos.